Buenas gente, bienvenidos a otro video en el canal, hoy les voy a traer un video con absolutamente toda pero toda mi configuración en Warzone 3 ya que me estuvieron pidiendo bastante en muchísimos comentarios que me hicieron así que voy a hacer este video para que les quede ya toda pero toda la configuración de Warzone 3 Empezamos primero por los gráficos, vamos con la pantalla completa sin bordes esto es una opción que yo siempre lo usé solo en pantalla completa, la verdad que es más recomendable usar solo en pantalla completa pero bueno yo lo uso en pantalla completa sin bordes porque como estoy leyendo el chat y tengo dos monitores y todo es muchísimo más fácil pasar al otro monitor con el mouse pero si no les recomiendo, si ustedes tienen un solo monitor yo les recomiendo solo en pantalla completa después bueno, esto acá eligen su monitor, todo esto está por default acá si ustedes tienen una placa de video de Nvidia es muy recomendable poner activado más aumento a mi me tiró mucho más FPS y mejor optimización con activado más aumento después se pone en eficiencia y acá va en personalizado y 300, 100 y 30 vamos a la parte de calidad que está la parte más importante para tener los mejores FPS posibles acá no tocan nada, lo dejan en no, acá le van a poner el anteúltimo que es el Fidelity FX y después le ponen 90, acá trazado no, esto va en 90 también, esto le ponen no yo lo tengo en normal y normal, la verdad es que me cambiaron 1 o 2 FPS es muy bajo el porcentaje de FPS que hay entre bajo y normal o muy bajo acá parece que cambia muchísimo pero es muy, muy, muy bajo el cambio que hay con FPS así que el normal está bien y se ve muy mal, yo lo he usado en muy bajo y la verdad que a largas distancias y todo se ve asqueroso el juego, así que eso lo recomiendo poner en normal y si no pueden probar también en bajo si es que les va, si es que están muy limitados con los FPS después este también lo dejan en normal, no, acá lo tengo en normal, muy bajo esto sí es muy importante porque casi ni siquiera hay diferencia es totalmente inútil poner normal o alto ya que las partículas son todo lo que es las balas, los fuegos y todo eso y es innecesario tenerlo con una buena calidad porque eso sí que afecta a los FPS después de impactos de bala por lo general yo lo uso en no, pero bueno ahora hace poco lo puse en sí te lo puedes dejar en no, esto no, bajo, no, esto no, bueno esto no ponemos nada porque está en no también muy bajo, no, 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 calidad de reflejo estático lo dejan en bajo también después de ese lado no, bajo, no, no y no vamos a la parte de ver, este es el campo visual, el campo de visión es bastante importante yo siempre lo usé en 120, hay gente que le gusta usarlo en 110, 115, yo siempre lo usé en 120 para verlo lo más amplio posible y ver también como que la movilidad, como el personaje se ve mucho más fluido todo así que a mí siempre me gustó usarlo en 120 y afectado cuando esto va en independiente, vos apuntas, lo que cambia es que vos apuntas con la mira y acerca muchísimo más la cámara, entonces eso te confunde bastante si vos lo tenés en independiente a mí me gusta mucho más en afectado, para que casi ni cambia entre apuntar y no apuntar y estar de cadera después lo dejamos en amplio, el campo visual del arma, esto en 90 y después, después tienen desenfoque de movimiento, todo esto no y esto también es importantísimo, que el movimiento de la cámara en primera persona predeterminadamente viene 100%, esto es muy importante que lo dejen en 50 que esto es cuando ustedes, no sé, por ejemplo, abren el paracaídas y el personaje se mueve mucho la cámara, bueno, esto se va a mover mucho menos también cuando hay explosiones o hay un ataque aéreo cerca tuyo que se mueve bastante la cámara, bueno, con esto se va a mover muchísimo menos y es menos molesto visualmente y después perspectiva del juego, acá lo dejan en perspectiva del juego cuando respectan a alguien, si no se les pone la cámara en el casco y acá en no vamos a la parte de teclado y ratón acá lo vamos a poner, yo tengo la sensibilidad en 6.55 sensibilidad del ratón en todos lados lo tengo en 1 sensibilidad de vehículos terrestres, no sé por qué se cambió, yo lo tengo en 1.80 eso es para que tenga más sensibilidad porque no sé por qué en este Warzone 3 se me bajó muchísimo la sensibilidad cuando estoy en un auto entonces yo lo dejo siempre, casi siempre en 1.80 o lo pueden poner en 1.75 también no varía muchísimo pero es importante que prueben se suben a un auto y prueban la sensibilidad que hay apretan el botón de salir, de asomarse y apuntar entonces, porque ahí también me afectó bastante yo suelo ir con el auto en movimiento y por ejemplo salgo, me asomo por el techo y quiero dispararle a alguien en movimiento y tenía la sensibilidad muy baja no era la misma que yo cuando estaba cuando estás caminando así que eso es lo único que cambia después lo tenemos en sistema clásico yo siempre la usé la sensibilidad en relativo pero hace, no sé, hace unos meses me he dado cuenta que hay muchos jugadores profesionales y demás, he visto que usan sistema clásico que esto lo que hace es que cuando vos apuntas y moves la mira para un lado y para otro es la misma sensibilidad apuntando que de cadera que sin apuntar así que a mí me gusta mucho más así cuando vos lo pones en relativo si vos moves el mouse muy brusco apuntando, es como que va teniendo una sensibilidad progresiva, digamos se va aumentando a medida que vos muevas el mouse la verdad que eso es bastante molesto a mí me gusta mucho más el sistema clásico sensibilidad personalizada por Zoom esto también se me cambió multiplicador de SEMS a partir de 4 por 5 que serían como las snipers yo le pongo 1.20 a todo 1.20 1.20 1.20 y 1.20 después la mira 2 por 2 y por 3 la dejamos normal y a partir de 4 se le pone 1.20 porque esto es como más que nada los snipers y eso, me gusta que tenga un poco más de sensibilidad cuando apunto esto no toque absolutamente nada lo dejamos en estándar acá lo tengo puesto en precisión calibración del ratón no toque absolutamente nada y acá lo dejamos en no vamos a las teclas asignadas que esto no hay mucho que haya cambiado creo que algunas de las cosas que he cambiado por ejemplo son esto viene todo igual inspeccionar el arma creo que viene así el modo de disparo yo lo tenía con la tecla B larga y lo puse con la coma porque a veces apretaba sin querer cuerpo a cuerpo con la E equipamiento letal con la G y equipamiento táctico con la Q creo que estas cosas fueron las que cambié mejora de campo con la B y sí porque antes venía con la X y después vamos a la parte de jugabilidad bueno acá tenemos la parte de jugabilidad acá lo dejamos en alternar cambiar acción y sprint táctico automático este es muy importante sprint automático tienen que dejarlo en sprint táctico automático esto es para no estar todo el tiempo apretando el shift o el botón de correr en el control es para que corras solo apenas apretas el botón de avanzar hacia adelante esto va a hacer que siempre estés corriendo entonces no tengas que estar enfocándote ni pensando en que tenés que estar todo el tiempo spameando el botón de sprint después del deslizarse conserva sprintar lo dejamos en sí oprimir una vez para correr esto le ponemos la tercera opción oprimir una vez para correr cerrar mochila al sprintar después comportamiento al caminar lo dejamos en mantener esto lo ponemos no, no, no porque esto por ejemplo trepar desde el suelo hay veces que lo hace solo el salto terrestre automático también el de colgarse cuando ustedes se cuelgan a mi me ha pasado por ejemplo saltar y que automáticamente se agarre el personaje de algo de estar corriendo de alguien o escapándome de algo y que de repente se quede colgado de algo bueno esto lo tienen que desactivar es importante porque eso te puede llegar a hacer perder algún enfrentamiento es muy molesto bueno después esto lo dejamos en independiente estándar para caídas automáticos yo lo tengo no la verdad siempre lo usé no porque me gusta abrir el para caídas lo más cerca del piso posible ajustes avanzados de movimiento esto creo que no toqué absolutamente nada que más comportamientos de combate creo que esto tampoco he tocado nada ah lo único que estoy viendo que es importante el comportamiento de las placas de blindaje aplicar todas cuando por defecto no sé por qué viene por defecto aplicar una pero la verdad lo tenemos que poner siempre en aplicar todas porque aplicar una es muy molesto tenés que estar todo el tiempo espameando el botón de aplicar de aplicarse las placas y eso te hace perder tiempo porque es como que se pone una y deja y suelta las manos se pone otra y suelta suelta las placas entonces esto hace que meta una dos y tres de una apenas apretas el botón de aplicar placas después el C4 lo tengo en simultáneo la verdad que creo que eso no lo toqué tampoco y acá lo tenemos también igual vamos a la parte de sonido esto lo tengo puesto en altavoces de PC mis auriculares puestos estéreo y volumen general lo ponemos esto yo lo tenía en 100 y esto sí está bien del chat de voz lo tengo en 100 por los micrófonos enemigos que yo hago yo a veces hago yo hago mucho contenido de los micrófonos enemigos así que a mí me sirve tener el chat de voz activado al máximo pero ustedes lo pueden bajar un poco porque a veces aturde bastante volumen de marchas de guerra eso es el volumen de los vehículos también he hecho contenido con eso y lo tenía fuerte pero si ustedes lo pueden poner en 50 esto también lo pueden dejar en 50 volumen de los efectos esto es importante que lo tengan en 100 y los diálogos es cuando los operadores hablan así que no es tan importante lo ponen en 30 y ya las cinemáticas lo bajé al 0 y volumen de la música de las partidas también en 0 chat de voz lo tengo en sí esto es el canal de voz del juego de todas las personas toda la sala chat de proximidad sí y chat de voz de las últimas palabras estos son los micrófonos enemigos cuando mueren lo ponen en sí dispositivo de salida para el chat de voz eso lo tengo en default oprimir para hablar acá ustedes si son de control por lo general y quieren hablar por micrófono tienen que dejar el micrófono abierto pero como yo soy de teclado le pongo en oprimir para hablar y le pongo la tecla X ¿qué más? el nivel del micrófono para que te escuchen lo más alto posible lo tengo en 100 acá lo pueden probar y subtítulos los tengo desactivados también los subtítulos bueno ya está desactivado es innecesario eso ¿qué más? sonido monoaural no yo me acuerdo que estuve mucho tiempo con esta opción lo tenía puesto en sí y esto es importantísimo monoaural quiere decir que lo escuchas los pasos estén en la izquierda o a la derecha lo escuchas por los dos audífonos no vas a poder diferenciarlo esto hay que dejarlo en no no me acuerdo en qué momento se me puso en sí pero esto siempre queda en no para poder diferenciar si está a la izquierda o a la derecha algún enemigo después bueno esto lo tengo en sí sí ¿qué más? interfaz vamos a la interfaz que esta parte está me lo han preguntado mucho por los colores que uso en el juego van a ir a personalización de colores esto lo tengo por defecto antes en el otro Warzone se solía poner Tritano Pia pero ahora lo estoy dejando por defecto bajamos vamos abajo de todo y le ponemos filtro número 2 porque vean cómo cambia en que se ve más menos saturado y acá lo ponen intensidad del color del mundo lo ponen al 100 y en la interfaz al 100 también y en ambos después bajan la forma del minimapa la tienen que poner cuadrada porque se ve mucho más vean cómo cómo puedes ver más las esquinas más grande el mapa bueno después punto de mira lo dejan en estático que es el que la mira que está apuntando cuando ustedes están de cadera después lo dejan en sí y lo tengo en no sí sí nombres de jugadores bueno estos son boludeces que cada uno lo puede configurar a su manera telemetría lo tengo para que me indique los FPS el ping del server la pérdida de datos porque a veces hay como pérdida de paquete y siento que juego va muy mal entonces no puedo ver eso la temperatura de la placa y la hora actual de mi juego ¿qué más? lo ponen en sí lo ponen en sí todo eso consejo del juego lo tengo no para que no 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 hable ni diga nada vamos a la parte de control esto es lo que yo suelo usar o lo que yo solía usar las veces que he jugado con control ¿sí? vamos a la parte de apuntar yo uso 6 y 6 de sensibilidad multiplicador de sensibilidad de la mira lo pongo en 0.80 acá multiplicador de sensibilidad no todo por 1 esto todo estándar como viene multiplicador de sensibilidad de la postura táctica está puesto en 1 tipo de curva de apuntar dinámica esto también lo dejan en 1 eso está todo por default creo acá jugabilidad acá tienen la opción que les había dicho antes que es muy importante sprint táctico automático es importantísima esa opción deslizar se conserva esprintar eso le ponen que sí ¿qué más? comportamiento en sprint táctico oprimir una vez para correr esa opción también les había dicho en tecla de ratón paracaídas automático ahí tienen también esa opción del paracaídas para desactivarlo si quieren bueno y esto pueden ir copiándolo a medida que voy bajando creo que esto en general está todo como viene por default así que bueno gente esa fue toda mi configuración esa fue absolutamente toda mi configuración espero que les haya servido el video dejen un like un comentario si es que les gustó y si es que les sirve y nos vemos en el próximo video